Dios mío, que en esta semana se abran las puertas y ventanas de los cielos. Clamo a ti con fe y agradecimiento. Mi familia y yo estamos conmovidos por tanto detalle hermoso que nos has mostrado. Y creemos de todo corazón que en esta semana que hoy inicia, nuestros ojos verán grandes milagros. Tú conoces nuestras necesidades y por eso confiamos que en tus manos ya tienes todo lo que anhelamos. Nada nos hará falta porque tú conoces el futuro y nos abres las puertas, nos mandas oportunidades, nos ayudas a entender nuestras prioridades, nos has dado tu palabra y nos has entregado el mapa que nos lleva a tus bendiciones. Pero también conoces las luchas que enfrentamos. Señor, responde a este grito de desesperación que sale de lo más profundo de mi corazón. Por favor, ábreme las puertas de la felicidad, de la salud, de tu divina y santa bendición. Mis seres amados y yo estamos atravesando por un difícil momento. Algunos somos atacados por enfermedades, otros enfrentamos desempleo. Son muchas nuestras necesidades y nuestras vidas se están cargando de preocupación. Tú sabes, Señor, con cuánta fe y esperanza me acerco a ti para pedirte que nos ayudes. Te ruego que hagas este gran milagro que necesitamos, que nos sanes y nos proveas trabajo. Queremos trabajar honesta y arduamente para traer a nuestras mesas el pan. Entiendo que eres nuestro proveedor y tú nos lo puedes dar, pero también somos personas responsables. Queremos usar nuestro tiempo de manera sabia y necesitamos trabajar. Tú eres el Dios de toda esperanza y consuelo. Que alistas nuestro camino y bendices nuestro esfuerzo. Te pido que me des todo el ánimo, la confianza, la perseverancia y la fuerza para salir de mi casa en busca de esta oportunidad. Con la certeza de que tus manos me abrirán las puertas que se tengan que abrir. Como tu palabra dice, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Por esta promesa hermosa, pido con fe. Busco con anhelo, llamo con esperanza y oro con la seguridad de que me vas a contestar. Tú eres mi fortaleza y esperanza. En tus benditas manos pongo esta situación y adversidades que estoy pasando. En ti creo y confío plenamente. Bendice mi matrimonio, hogar y familia. Multiplica el trabajo de mis manos y provee para cada necesidad que se está presentando. Tu palabra me dice que no hay hijo tuyo desamparado y que tampoco mis pequeños y yo tendremos jamás que mendigar el pan. Por esta promesa maravillosa me acerco a ti Y te digo con sinceridad, mi corazón está lleno de pesar, de tristeza. Me estoy desesperando fácilmente. Aunque por fuera me muestre sonriente, pero tú conoces muy bien mi situación. Ya no puedo más, Dios amado, te ruego me rescates y me ayudes. Dame tu mano, levántame y consuélame. Muéstrame una vez más esa razón para vivir y para luchar. Porque con tanto problema que enfrento, siento que mi alma desfallece. Mi espíritu se siente en veces solo y sediento. Anhelo un amigo en quien confiar, alguien con quien hablar. Y ese amigo fiel y verdadero eres tú y nadie más. Tengo la seguridad de que no me vas a fallar. Y aunque ahorita me siento así tan mal, soportando estas pesadas cargas, sigo creyendo que me ayudarás a ganar esta batalla. Perdona mi sinceridad. Espero no defraudarte. No quiero que pienses que me falta la fe. Yo creo en ti, pero mi lucha es cruel. Perdóname, Señor, por estos sentimientos. Dame un abrazo. Lo necesito tanto. Perdóname si lloro. Me siento tan solo. Voy a levantarme de este lugar y estoy tomando la decisión de continuar, de caminar sin mirar atrás y sin quejarme, sin detenerme y sin desanimarme. Pongo en tus santas manos mis emociones. No permitas que la depresión me arrastre. No dejes que, por tantos problemas que hoy enfrento, pierda las ganas de vivir. Eres mi Dios, mi amigo, mi pastor, mi sanador, mi vida, mi pan celestial, mi camino, y en ti voy a seguir creyendo, a pesar de los ataques infames del enemigo. Dios mío, en ti confío. Te doy las gracias de todo corazón, porque creo que nada es imposible para ti. Eres misericordioso. Sé que estás escuchando mi oración y confío en que recibiré respuesta. Ayúdame, Señor, que se hagan realidad estos anhelos que traigo a ti cada día. Que se abra esa puerta por la cual vendrá una gran bendición a mi familia. Yo sé y creo, Dios amado, que nos prosperas con abundancia santa. Gracias por tu amor. Nosotros también te amamos con todo nuestro corazón. Amén.